¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y si estáis viendo esto es porque ya ha salido Commandings 4, esta nueva temporada que tenía unas ganas de que llegase ya para toda la plataforma, así increíble Pero antes de pasaros con el video voy a comentaros una cosa que me ha propuesto Ubisoft bastante, bastante interesante Que como ya comenté hace unos días, amigos, amigas, vamos a hablar del Gear Pass Ahora te de comprarte el Battle Pass de cada temporada y cómprate el Gear Pass de todo un año entero para conseguir lo siguiente Hay dos tipos de Gear Pass, ojo con esto, el normal te da en este caso un 10% de descuento en la tienda del juego 14 días de antelación para poder en este caso jugar completamente gratis con los nuevos operadores de todo este año 8 Y para terminar el Gear Pass normal, un bundle exclusivo para Ash El Gear Pass Premium te incluye lo mismo que acabo de comentar pero en este caso le añaden 20 fichas del Battle Pass para cada temporada Las 20 fichas con las que podéis comprar los niveles del pase y un bundle exclusivo para Thunderbird Así que nada más, si os interesa uno de estos Gear Pass os animo a que vayáis a la descripción, os metáis en el enlace que tenéis en la primera rayita de la descripción Y compréis el que más os guste Está disponible para todas las plataformas y nada, agradecer a Ubisoft por confiar en mí, por tener esta primera promoción con ellos Esta primera de muchas y ahora sí que sí, os dejo con el video, vamos allá Amigos, tenemos skin de nueva temporada disponible, ¿por qué estoy publicando este video tan tarde? Bueno, porque a la gente de Ubisoft por lo que parece le ha apetecido en este caso activar la skin de temporada Aproximadamente 5 o 6 horas después una vez lanzar la temporada y estar disponible para todas las plataformas Te vas al apartado de tienda, ¿vale? Esta tienda universal que tenemos todo el mundo que jugamos a R6, maravillosa Te vas al apartado de bundles, ¿vale? Y aquí te sale lo que es la skin universal de esta nueva temporada 63.000 chapas es lo que cuesta 1.512 créditos Vamos a ver el contenido de introducción Bueno, habréis tenido una pequeña promoción que estoy haciendo con Ubisoft Os lo digo completamente en serio, si podéis ayudarme con el enlace que tenéis abajo en la descripción Aunque ya lo haya dicho Aunque no te vayas a comprar el Gear Pass, simplemente con que entres a la página Generes un tráfico mínimo estando Pues ya me estás apoyando, así que de puta madre La verdad, pero bueno, quitando eso O sea, esta es la skin de temporada ¿Vale? Esta es la skin de temporada Este video lo va a ver Ubisoft, Pablo Muy probablemente, o sea, este video lo va a ver Ubisoft ¿Vale? Y yo claro, yo claro Esta es la skin de temporada O sea, esto es la skin de temporada La skin universal de temporada De esta temporada Commanding Force ¿No? Un skin que vale 63.000 chapas y 1.512 créditos R6 ¿Vale? Para la persona de Ubisoft que me esté viendo Tengo que dar mi opinión O sea, no puedo dar una opinión O dar un punto de vista erróneo al que yo piense ¿Vale? Esta skin Bueno, digamos Que, a ver, no Si os enseño el chat ahora mismo en mi directo Por cierto, estoy en directo en Youtube y Twitch ¿Vale? Cuando veáis este video Seguiré en directo Así que os podéis ir A mi canal de Twitch Y, bueno Seguirme y verme en directo Porque voy a estar todos los días Hasta el 20 de Marzo Que es cuando termina esta promoción Exclavación y Arpas Increíble Bueno, a ver Opinión de esto A ver Muy probablemente Sé que es un golpe duro ¿Vale? Lo que voy a decir Pero muy probablemente Sea una de las peores skins de temporada universales De los últimos 15 años Pablo, el juego tiene 7 años Imagínate como es la skin O sea Quiero decir Es una skin Muy mejorable Pablo ¿Pagarías 63.000 chapas? ¿Qué es lo que cuesta? Obviamente no ¿Vale? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque es contenido Bueno, aparte de De esta skin universal Como bien podéis ver Trae esta skin Para los accesorios ¿Vale? Trae esta skin Para los accesorios universales ¿Vale? Y también lo hago por colección O sea Esto es una skin Que cuando termine la temporada Ya no va a volver nunca más En la tienda Entonces también lo hago por colección Bueno, esta es la skin De los accesorios Que bueno Mejora un pelín más O sea Me gusta Me gusta como queda la skin En la mira y tal Y está bastante, bastante guapa Y luego tenemos una carta de presentación Como yo le llamo También de la De, bueno Relacionada con la skin ¿No? O sea Está bastante, bastante bien Si veis esto Es porque está bugueada Pero se puede comprar O sea Tú te vas a la tienda del juego Y puedes comprarla ¿Puedo comprar solo la skin En este caso universal Del arma? ¿O solo La skin Para los accesorios? No Tienes que gastarte 63.000 chapas Comprar el bundle entero Y ya está ¿Vale? Entonces pues eso Aquí lo tenemos Amigos En propiedad En propiedad Y en propiedad Vamos a equiparla En un personaje Que nosotros veamos Mínimamente Decente Para que se vea Y para que podáis ver La skin en partida Que a lo mejor mejora Y vamos a darle caña ¿Vale? Así que vamos allá Fijaos como se ve Uh Pues mira A ver Hostias Oye El contraste del verde Con el azul No está No está mal ¿No? O sea Está guapo En el juego mejora ¿No? Eh Ni tan mal Os gusta ¿Verdad? O sea En el juego mejora No está mal No está mal No está tan mal Como pensaba A ver Tampoco es nada Del otro mundo Pero no está mal Tampoco Oye Pues mira Me ha sorprendido Para que veáis Que en el juego Realmente Es que mejoran Las skins O sea No es lo mismo Verla en el menú O verla en una foto En twitter Que encima puede estar A mala calidad Es que verla en el juego Obviamente ¿Sabes? Increíble ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Hay uno abajo De otro lado Hay dos tíos En bulldog What the fuck Me dice Me dice Que acá Mala Aguanta amigo Si, si Estoy por las escaleras Si me voy a dar Estoy por las escaleras Pro Buena Aguantamos Y son de todos Y son de todos Vale Vamos Perdonad eh Perdonad por no usar La habilidad de Brava Amigos Pero esto Es una partida rápida O sea La habilidad de Brava La veréis mañana Tranquilos La habilidad de Brava La veréis mañana No os pongáis nerviosos Pero sí que es cierto Que hoy Pues bueno Había que jugar Había que jugar Un poquito Con Con la skin Que es lo que Verdaderamente Estaba esperando Que es lo que Verdaderamente Estaba esperando Muy buena Aguanta La verdad Me ha gustado Y yo pues mira Me meto Y a lo que salga Realmente Y sale bien Salo bien La verdad Ojo con esto Bueno Maravilloso Pablo Que buena Tío Que buena Mira la humillada Que te ha pegado Al pavo Mira mira Atento Atento Ala Toma Increíble Todo Increíble Si señor A ver esta partida Estaba claro que esta partida No iba a ser como el primer vídeo Que he subido hoy Estaba claro Estaba claro que esta partida No iba a ser como el primer vídeo Que he subido hoy Que todo ha sido alegrías Colgorios Y una partida 3-0 Y oye Nos vamos para casa rápido Pablo No no Esta se iba a complicar un poco más Esta se iba a complicar un poco más Estaba claro Estaba claro la verdad Vamos a ver el amuleto Vamos a ver el amuleto este Del Del mute De esta De esta temporada El amuleto no lo he No lo he podido poner en En la En brava Porque se me ha olvidado Pero bueno No pasa nada Esta vez Vamos a verlo ahora Es que a ver En el juego Mejora la skin O sea Hay skins peores ¿No? Es que Joder Por como se veía en el menú Os lo prometo Que Que era Como Pocas skins Eh Tipos Son peores que esta ¿No? Pero Sé que es cierto que en juego Dentro del juego En game Eh Sé bien O sea No se ve mal De todo Hay peores skins Que esta ¿No me jodas? Yo creo Vaya Dejadme abajo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis La verdad Vale Vamos a poner el otro En las escaleras Vamos a 5 segundos Y costando Los hostiles Han encontrado Una bomba Prepárense Para luchar Vale Vamos a aguantar Por aquí Voy a preparar Este el puro Pongo cargador Vamos a aguantar Por aquí ¿Qué? ¿Qué? Vamos a grabar Esto ¿Qué? ¿Qué lo diría Que yo En 2023 Se voy a estar jugando Una partida En el mapa De base De Hereford Enseñando La skin De la temporada Con Andy Ford ¿Qué? ¿Qué lo diría? Recargo Bueno En las escaleras Joder tío El tío Me está holdeando O sea Literalmente Me está holdeando El ángulo Tú La virgen Tú Increíble Y por una No sé O sea Me está holdeando El ángulo Vale tío O sea Ok No sé ¿Qué decirte? A la vela La veo sufriendo ¿Eh? Hostia puta Tú Le ha poseado Por el otro lado ¿No? Creo que la han poseado Por el otro lado La vela va a durar Ahí Muy poquito O sea Ahora mismo La vela está pensando Yo que hago aquí Literalmente Estoy más muerto Que vivo Pues toma Ojo Porque El tío Sale vivo De ahí Que barbaridad Ojo La libe Confía en mis compañeros Tío Tiene el defuser En escaleras No está ¿Dónde es eso? Eso Eso es con la libi ¿No? Tío Abajo Creo que sí Sí Por ahí abajo Madre mía Aquí la vela Se va a llevar De una hostia Del cero Madre mía Que se te mueve mucho El arma Que se te mueve mucho Va a ir por las escaleras Yo creo A ver Sigue teniendo Que fuese de este señor Este señor Literalmente Ahora mismo Es mi padre O sea Cuidado Lo que pasa es que yo creo Que no va a durar mucho Es que no sé Por qué me da la sensación De que este tío Buen fuego Madre mía Solo carga No, no Mueren, mueren Mueren Ela No Ela no Aguanta Ela aguanta Que tiene el fuego Aguanta que tiene el fuego Bro 5 segundos y fuera ¿Sí? ¡Vamos! Increíble Esto Vea, va Voy a jugar ahora Más tranquilito Voy a jugar ahora Más tranquilito Porque quiero durar Un poquito más Hay que despedir el video Bien O sea O sea Tranquilizarnos un poco La verdad Es que he muerto Al principio de ronda ¿Por esto qué es? Esto es un insulto Para mi persona Literalmente Vale, vamos allá Voy a poner los moots Aquí rápido Que esta gente Viene con los drones Aquí ya A molestar Bien con los drones Vamos a poner esto por acá Muy maravilloso Esto por aquí Y no sé dónde poner El otro moot Ahora Mira, lo pongo aquí Para que no abra Sí, lo vamos a poner aquí Para que no abra Vamos a poner aquí Para que no abra Ojo Tenemos clash Tenemos clash Y todo Qué barbaridad Ojo con esto Mira, atentos La que me han hecho a mí Se la voy a hacer yo Pasa, pasa Pasa que lo voy a matar Tres Dos Uno Ah, no Se están los dos Y Hay gente Está arriba Ahí está Está arriba Un poco escaleras de mierda Estas No me dan mucha confianza ¿Por qué te vas para atrás? Clash Why you go back? Push Push, push Push Pusera, coño Push Push Thank you One more, one more, one more Push, push Magnífico Ah, eso se ve mucho Oh, bueno No, está arriba No, está arriba Amigo Ah, sí puede estar No, 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 no ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué? ¿O sea, qué? ¿Cómo he perdido? ¿Pero cómo he perdido eso? ¿Pero cómo he? Pero... O sea... ¿Rapiste la línea de fuego del SDA? Ah, no sé, están puseando esto. ¡Preparo, coventura móvil! ¡Wow! ¡Está aquí abajo! ¡Bajo, bajo! ¡Oh, no es esto, eh, chaval! Bueno. Bueno, esto porque tenemos gente por aquí. ¡Ah, no están por aquí! ¿Dónde, coño, están? ¡Oh! Bueno. Crédito. Bueno. Queda un enemigo. ¡El último! ¡Ábrete, bro! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ábrete, por Dios! ¡No! ¡Qué aburrido, tío! O sea, lo tengo que un miedo. Es a mí. ¡Ah, no! Se ha abierto. ¡Ping, ping, ping! Pero, ¿qué coño haces? Joder, me detectan putos ganas, tío. ¡Qué putos aburridoso sois, tío! ¡Vamos! Bueno, pues nada, gente. Dejadme abajo en los comentarios opiniones. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Sobre esta skin de temporada universal. La verdad. Le voy a poner un 5, va. Por ser bueno. Le voy a poner un 5. Un 5. Un 5. Dejadme vuestras notas que le dais a esta skin. Y nada, espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ese adiós.